Hace dos meses de su llamativo gesto en redes sociales, el sábado se la vio a la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid. Justamente, video subido a las redes por sus seguidores. A ocho días del próximo Gran Premio, el cual se va a disputar en la ciudad de Las Vegas, el deportista aprovechó sus días en la capital española para conocer a la modelo. La que criticó, como vos lo decías, fue Yanira La Torre. Y ella, ni lerda ni perezosa, dijo lo siguiente. A ver, vamos a escuchar a ver lo que decía Yanira La Torre, que con su lengua filosa. Esta lengua de víbora que tiene, mira. Le dijo lo siguiente, escuchá lo que le decía en su streaming. Una cosa de locos. Después, ¿qué otra nos dio de comer todos los días de semana la China Suárez? ¡Oh, Chinita! Se está comiendo colapis. ¡Vamos! Y lo peor es que hace 15 días, cuando una periodista se lo preguntó en la conferencia de prensa de no sé cuál de sus series, obras, películas o qué sé yo, estas genialidades venecedoras de un Oscar que hace la China, le preguntó, se enojó, miró para otro lado, no contestó, contestó otra, porque ella lo había empezado a seguir ni bien aparecido. Yo para mí, que lo dije hace un rato en el pase con Majul, la China tiene un tema. La China evidentemente está con un tema. Porque vos no podés tener 32 años, si no lo digo por un límite de edad. Digo, lo mismo me pasa con Wanda de Elegante. No importa que le lleves 10, 15, 20. Pero vos tenés 3 pibes, 4 pibes, 2 pibes, con un pibe de 20. A ver, Colapinto es más chico que Elegante. Tiene menos calle. ¿Tiene 20 o 21? 21. Bueno, la edad de mi, la edad de mi, 21. Chico, 21, sí. La edad de mi hijo, mi hijo, no está para salir con la China Suárez y con 3 pendejos, que uno es de uno, el otro es del otro, la nena es... El papá, el papá Colapinto. Quieren ponerla nada más después, y después ella dice, viste, que todos le mienten, porque después se victimizan la historia. Sale con Lauti Graham, con Roger King, 2 chicos de 20, 18, 19, 21, 22, 23, que están en la joda y que es lógico. El pico de sus carreras. No, y aparte en ese momento, vos lo que... Sí, todos se la quieren coger, pues es una bomba porque van a contarle a los amigos. Me cogí a la China, pero no fue con el interés de vos. Y otra, que le molesta que se hable de su vida privada. ¿Para qué caminas por la Gran Vía con Colapinto? Aparte tiene un tema, me agarro siempre la pija que todos quieren. Tiene un tema porque últimamente se agarra las pijas que todas las pibas quieren. Tanto priso es como que es el drive, lo que la lleva a ella. Claro, o sea, ve Colapinto. Lo que más le calienta, digamos. Sí, pero ni siquiera lo conoce, no sabe quién es. Ve, tele, todos los domingos, subió, no sé, 10 millones de seguidores. Está todo el mundo hablando de Colapinto, le tiró los perros a todas las periodistas. Me lo cojo. Sí. Es como una coca, ¿viste? Sí, sí. Está Roger King, está de moda. Y hay que marcar el perímetro. Me lo cojo. Viene el autogram, no sé qué, elegante, se la agarchó a Wanda porque esta era la manta. Me lo cojo. Dios mío, clíncaja, 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 clíncaja. Bueno, ahí está lo que decía, ¿no? Más que nada, justamente, hablaba Yanina, Yanina de la Torre. Me parece una impresentable. ¿Sí, Yanina? Me parece una impresentable, una desubicada, hablar así de una mujer. Pero no creés lo que dice. Me parece problema de la China. Claro. ¿Me entendés? No le pide nada a ella para ir y estar con... ¿Está bien lo que hace la China, por ejemplo? Sí. Para vos, sí. Está bien lo que hace. Es una mina soltera. Y él está soltero, Frankito. Y sí. Bueno, entonces está bien. A ver, y si no piensa ella en sus hijos, no vamos a pensar nosotros. O sea, creo que cada una tiene que pensar en sus hijos y en... Problema de la China, ¿me entendés? O sea, a ver. Ya lo que quiera. Me parece una desubicada, Yanina de la Torre, hablar así de una mujer. Después de las cosas que ella vivió, porque si uno sale a hablar de ella o si salen a pegarle a ella con lo que pasó con Diego, con su marido, por ser una cornuda, y a ella no le va a gustar, ¿me entendés?